Dice él que te acerca, eso pasó como a las 3 de la tarde, son las 5 y 38, para que sepas. Ajá, entonces, el multiverso. Ok, vamos con el multiverso. El multiverso, el multiverso. ¿Qué pasaría si la marihuana en Panamá fuera legal? Ay, ay, ay. Bueno, para mí no cambiaría nada, personalmente, personalmente. Pero, como sociedad. Como sociedad es el tema. Sí, ya, ya por lo menos, el que, mira, el que, el que nunca fumó cigarrillo, fumó y no le gustó, no, y te voy a poner un ejemplo simple, ¿no? Porque abrieron el mercado y es libre la compra y la venta, no significa que todo el mundo se va a infectar y todo el mundo va a fumar. Eso no significa eso. Se va a infectar. Infectar, ¿y se refiere a que se le pegue el vicio? Así, así lo puede llamar mucha gente. Pero la marihuana no es un tema que se, o sea, no es adictiva como tal. Estamos claros en eso. Estamos claros porque los, los, el, de hecho tiene una, tiene un efecto. Si la consumes natural. No, claro, claro, claro. La idea es esa, la idea es esa. Y, 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 y les cuento. Tiene un efecto, eh, aletargante, ¿me entiendes? Tiene un efecto que, eh, bueno, te, te pone sognoliento también, te pone lento. O sea, depende de la marihuana que fumes también. Sí, a eso voy. En general, en general, es lo que, es lo que, lo que, lo que, lo que causa, ¿no? Eh, y, y, claro, y lo, y los ojos rojos, ¿no? Perfecto. Eso es, eso es, eh, los efectos que se, que se ven en el cuerpo de la persona y la gente reacciona así. Sí, pero, también se habla de los efectos beneficiosos que tienen muchos, muchos, pero muchos. De hecho, eh, hasta, hablar, si empezamos a hablar del cáñamo, ya ahí tenemos. Entonces. Sí. De todo lo que se saca y se puede usar. De hecho, con eso se hacían las sogas antes. Pero eso es legal. Sí, sí, sí. Esa parte es legal. Exacto. Entonces. Tiene tantas cosas, tiene tantas variantes, medicinales, recreativas, artesinos. De sanarles, que la gente hasta hacía ropa con eso. Entonces, es como que, hey, tiene tantas cosas, pero por un tema que un imbécil inventó. ¿Tú sabes lo que llegaron a decir? Los gringos. Uh-huh. Que tenía un efecto que embestializaba a los, mira, solamente a los negros y a los latinos, hablando de los mexicanos. Y que la marihuana y su efecto era ponerse agresivo y violar mujeres blancas. O sea, mira, mira. Esto de verdad lo dijeron. Sí, por la salud de mi madre, que eso yo lo leí, y en varias versiones, y en varios momentos de la historia de Estados Unidos. Muy al principio, estamos hablando de los mil, mil, mil novecientos, mil novecientos veinte, los veinte por ahí. Y, este, también Richard Nixon. En los veinte. Supuestamente, supuestamente le llevaron ese estudio. Y, por eso, entonces, empezaron a meterle una especie como de monstruo a la marihuana, ¿no? ¿Qué pasaba? Que había una generación que se fue a la libertad, a la paz y el amor. Bueno, conocidos como hippies. El hippie experimentó todo tipo de drogas. Sí. La más, entre comillas, natural. Sí, digo, aparte que sí es natural, pero es como... La menos nociva era la marihuana. O sea, te ponía alegre, te ponía, tú sabes, bien... Relajado, amoroso. ¿Qué pasó? Que estaba la segunda, estaba la guerra en Vietnam en su apogeo. Primero, los hippies jamás se iban a reclutar. Llévame preso, pero tú me vas a reclutar. Y ellos se la pasaban en su onda, en su nube. Aparte de otros psicotrópicos que sí eran un poquito más fuertes, pero ya eso era otro tema. Entonces, que el negro, el latino y los hippies eran una especie de plaga, una especie de escoria. Y que, claro, ¿cómo no van a hacerlo si fuman marihuana? La verdad, como para echarle la culpa a la raza que era molesta para ellos y escogieron la marihuana de excusa, desencadenante. Entonces, ¿qué pasa con la marihuana? Que simplemente dijeron, esto es mortal, esto es nocivo, vuelve la gente loca, es... ¿Pero y este en qué año fue? Eso fue... La guerra en Vietnam comenzó en el 69, estaban peleando ellos allá, y después se metieron los gringos y después los rusos. Eso fue tipo 70, comenzando los 70, y duró casi seis años. Entonces, ya simplemente no podían con los vietnamitas por un tema de geografía, un tema de guerra de guerrilla, que no sabían cómo controlarlos. O sea, ellos se metieron en el entorno ajeno, pasaron páramo, entonces ya los gringos se volvieron locos, empezaron a usar napalm, empezaron a usar cosas que ya eran como pasadas, o sea, entre comillas, hasta la guerra tienen límites. Entonces ya te metiste con los civiles, ejecutabas personas por ejecutarla. El napalm es un explosivo, pero es más incendiario. Y no tanto que incendie y se apague, sino que el efecto en la tierra la daña a un punto que no crece vegetación en 20 años. Los efectos también que tiene... ¿Radiación? No, no tiene nada. Sí, unos efectos químicos que hacían que primero el que los tomó se puede morir. Y los que lo afectaron de alguna manera por respirarlo, por tener contacto, los hijos se les salían defectuosos. No tiene idea la cantidad de muchachos con discapacidades mentales y físicas por el napalm. Ok, pero saliendo del napalm y de la guerra de Vietnam, ¿hoy en Panamá? Sí. Si la marihuana fuera legal, callata. Sí, entonces estamos contextualizando para que veas de dónde viene el miedo, el temor y... ¿Y a dónde tú crees que va a llegar? Ya, ya, eso es inevitable. Es inevitable. El que le gusta su marihuana la va a fumar. El que fuma cigarrillo, el tipo que sea, lo busca, lo va a conseguir y se va a fumar su cigarrillo. ¿Usted piensa que en el nuevo gobierno se va a tocar ese tema? Puede ser. Con nada que ver. Siento que hay muchos temas de mucha importancia como para que... Así mismo como va a regresar el tema del LGBT y todo este tema del matrimonio involitario y todo lo demás. Eso, eso... Puede regresar. Eso, eso... Eventualmente. Eventualmente. Esos temas están ahí prácticamente. Sí. Están ahí. Pero tú no piensas que de repente puede ser una nueva fuente de ingresos, pueden haber trabajos, ya que va a ser legal porque pueden utilizarla de repente para hacer medicinas. Sí, se puede. Claro que se puede. Nada más la gana de hacer las cosas, investigar bien y tal. O sea, investigar, investigar, que científicamente, o sea, por algo lo tienen siempre excluido. Ah, no, quedamos ahora. Lo que pasa es que siento que, viéndome un poquito más profundo, al ser ilegal, lo que hace es que exista ese mercado negro y que el gobierno sí o sí tiene control de ese mercado negro y todos le pasan por debajo de la mesa y no les conviene hacerlo legal. ¿Por qué? Porque probablemente tengan más ingresos siendo ilegal. Al ser legal y comienzas a regularla, donde comienzas a hacer plazas de trabajo, donde comienzas a, sabes, a investigar sobre ella y probablemente tengas que tener un permiso de salud, porque ya no le vas a poder echar como el pegón que tiene esta gasolina y un jugo de bebé, comienzas a regularla, ya no vas a tener esa cantidad de opciones donde la vas a poder traficar, por decirlo así. Y Panamá, estamos claros que es un país donde se trafica muchísimo, de toda la vida, de todos los años, por la posición que tenemos. Y se produce, se produce. Bueno, no sé si se produce, no sé si la tierra como tal es buena para producirla, no lo sé. En los 70 dice que, o sea, él se llamaba Panamá Red, era el mejor, la mejor marihuana del mundo, en ese momento. Sí, sí lo he escuchado. Del Panamá Red, se producía en la isla de San Miguel. Pero, ¿ustedes no piensan que si se vuelve legal, que en caso tal, el gobierno igual ganaría porque le pondría un impuesto muy alto? No, como el cigarrillo, ¿no? Totalmente. Y más. Sí, el cigarrillo costaba 1.50 al ketón y pasó a costar 5.75. Sí, pero. En dos años. Pero, digo, al final, uno siempre se queda con ese tema. Si tú no investigas, no te vas a dar cuenta si es cierto o no que daña a la gente. Pero, ¿cómo daña si hay doctores que la recetan? Hay doctores que la recetan para un tipo específico, por lo menos para, dice que ya está, está prácticamente comprobado, de que mejora mucho el tema autismo, la función cognitiva, el tema asma, hay asmas crónicas. Pero hay marihuana en aceite, que te la puedes poner, unas gotitas. Sí, el THC de las gotas de THC. THC que ayuda muchísimo para otras cosas. O sea, hay gente que para cáncer la han utilizado. Claro, claro. Entonces, tiene muchas virtudes, tiene muchas, muchas facultades, mucho, se le puede sacar mucho provecho a todo nivel, pero es un tema de...